Es el tiempo del sureste. Él sabe de la importancia que desde hace cuatro décadas Ciudad del Carmen tiene para la industria petrolera y las ventajas competitivas que representará para el sector energético el establecimiento de las oficinas generales de petróleos mexicanos en tierras campechanas. Enhorabuena por esa decisión. Sin duda vendrá a solucionar de un solo golpe la recesión en la actividad económica que se está padeciendo actualmente por la disminución de la actividad petrolera precisamente. Los carmelitas y el sector empresarial de Ciudad del Carmen nos encontramos listos para recibir y ayudar a concretar de la mejor manera posible la decisión que ha tomado el presidente electo. A través de décadas la industria petrolera y los carmelitas hemos convivido pero es ahora el momento de estrechar aún más los lazos que nos unen. Sin duda un importante encuentro de voluntades entre el gobierno del Estado que trabaja por un Carmen y entre el gobierno federal próximo que quiera ser de Carmen la principal sede administrativa de la empresa productiva del Estado. Creo que se están dando las condiciones para un resurgimiento que permita mejores horizontes de oportunidad para nuestro municipio.